¡Hola! ¿Qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video más en su canal Parra MVP Espero que todo se encuentre muy muy bien Y acá les enseño uno de los tres nuevos colores de la Yamaha XZ 125 Esto es en su modelo 2023 Ya los colores antiguos, digamos el negro con amarillo o con verde Y los demás ya van a dejar de existir y van a entrar estos tres nuevos colores Por ahora nada más les enseño uno para que ustedes lo conozcan E igual me digan ahí qué tal este nuevo color Este fue uno de los que trajeron, ya los otros van a estar llegando Y les voy a hacer video de cada uno de estas motocicletas Yo sé que a ustedes les gusta mucho esta motocicleta Y bueno, ahí les enseño pues como tal la motocicleta de familia Pendientes de este video los voy a dar con unas tomas bien elegantes de esta motocicleta Y los invito también para que me sigan en todas mis redes sociales Entonces familia, quedamos con este video Y bueno familia, después de esas tomas bien elegantes de esta motocicleta Como se los dije, este es uno de los tres nuevos colores de esta hermosa Yamaha XZ 125 Ya ahí lo único que va a cambiar son temas de colores, temas de calcomanías Y demás sigue siendo digamos la misma moto Comenzamos por acá Los colores antiguos ya les voy a enseñar por acá Acá estamos en Yamaha Moto Antioquia de Puerto de Río Digamos, este color ya también va a desaparecer Ya les voy a dejar en las imajencitas como sería este nuevo color Y obviamente también como era el azul anterior Pero igual este ya va a ser el nuevo color Para comenzar Ya va a quedar lisa lo que es la farola La parte de la farola Vean el color azul ya mató esta motocicleta Pero lo que ilumbra de ella es que este va a tener doble coloración acá en lo que es el tanque Obviamente es una calcomanía Entonces va a estar negro y con calcomanías azules Yo de pronto en las imágenes no se ve muy bien Pero la verdad de frente llama mucho la atención Por acá vemos también lo del tema de la parte del parrillero Acá vemos lo que dice monocross Lastimosamente ya se llevaron la negro con rojo Que era digamos la que más llamaba la atención Pero bueno, esperemos en la próxima ocasión que vengamos a grabar a esas motos La podamos conocer y tener en detalle Para tener en cuenta, esta motocicleta es de una cilindra de 124 centímetros cúbicos Cuenta con 10 caballos de potencia Y 9,9 Nm de par de torque Contamos todavía con carburador Cinco velocidades Primera para abajo, el resto para arriba Monocilíndrica Cuatro tiempos Lo más típico de una motocicleta como esta que es doble propósito Ya saben que contamos con iluminación en halógeno Igualmente que sus direccionales Contamos con suspensión sencilla Y el freno de disco en la parte delantera Estas llantas siguen siendo unas CST Y que son de diámetro 80, 90, rim 21 en la parte de adelante Contamos ya saben cinco velocidades No tenemos gato central Por temas de seguridad Para meter esa motocicleta en una trocha No debería tener lo que es gato central Pero tenemos lo que es gato lateral O pata Seguimos contando con su parrilla Y un tema que si es muy importante Ya todos los sillines de la marca Yamaha Están viniendo con este termoliner Es para que no se caliente tanto la motocicleta o el sillín Porque cuando uno se sienta La verdad es fuerte fuerte el calor que vemos en esa moto Tenemos igualmente con freno de tambor en la parte trasera Igualmente con las llantas CST en la parte trasera 110, 80, rim 18 Luz halógena en la parte trasera del stop Igualmente direccionales halógenas Y realmente la motocicleta no cambió mucho Lo único que realmente cambió Fueron sus calcomanías y la parte de la pintura Ustedes ya que me dicen ahí familia Vale la pena comprarse esta motocicleta Para los que están interesados Están en un precio de 9.500.000 pesos Sin gasto de matrícula ni soa para el día de hoy Mañana puede subir Ustedes saben que estas motocicletas están subiendo demasiado de precio Y no solamente Yamaha Son todas las marcas A mí la XZT 125 me encanta Esperemos pronto que venga pues con cositas nuevas y todo Yo siempre les dejo las cosas que llegan al país colombiano Y estos van a ser los colores oficiales Para este próximo año 2023 Entonces familia nos vemos Espero que les haya gustado este video Fue rápido, corto Pero con buena información Entonces familia si les gustó este video Ya saben que les puedes dar like Suscríbete en el botoncito rojo Ativar la campanita Y bueno familia nos vemos hasta un próximo video Chao, chao